...y por varios días azota con peligro a la zona centro y oeste del país. Es la primera ola de calor del año del oeste y advierte el brutal verano que se aproxima, nos dijo Don Fidel. Cada hora tengo que agarrar 5 minutos porque el calor está muy fuerte, porque ando sudando mucho y me afecta mucho. La temperatura rebasta los 100 grados Fahrenheit a una hora de Los Ángeles. Con este termómetro digital vamos a conocer las temperaturas que hay en el exterior. Este juego para niños, 132, 132 es lo que marca, es metal. Ya estoy sudando, vamos a medir la temperatura del asfalto, 139 grados, wow, es lo que evapora. Vamos a medir la temperatura de nuestro automóvil, no lo quiero ni tocar, es metal, pero 141 grados. La verdad que si uno toca ahí, se quema. La zona de Death Valley, California, está como un horno, hoy 118 grados, donde todo es árido y sin sombra. En la casa de Irene, que vive en San José, California, cierran puertas y ventanas porque no pueden dormir del calor. No podemos respirar de tanta calor, porque ni aire hay a veces. En San Antonio Tejas registró hoy 117 grados, superando todos los récords de la ciudad. Nos toca andar arriba en los pechos de las casas y el hombre se siente más caliente ahí todavía. En Phoenix, cierran rutas de senderismo durante el día. Los equipos de emergencia usan la inversión de hielo para tratar a las víctimas de un golpe de calor. Son nuevas tácticas para salvar vidas. Cuando uno llega a estar insolado, al punto que se está desmayando, está deshidratado, no puede sostener su cuerpo. Es tiempo de marcar 911. El calor extremo durará hasta el fin de semana y ciudades como Las Vegas y Phoenix pudieran superar récords previamente establecidos de temperaturas máximas. Los climatólogos dicen que estas olas de calor van a ser más frecuentes de tres a cinco veces por la emergencia climática. Para resguardarse del calor extremo se han colocado centros de enfriamiento. Especial atención con adultos mayores y mascotas para que no sufran deshidratación. Los peores.